¿Qué onda banda? Aquí de nuevo Los Everglades platican en este nuevo gameplay de Terraria y bueno pues iba a grabar Minecraft, el mapa de Vloggram, pero pues por lo que he visto no me cargan los carteles y como saben hay una pequeña historia detrás de ese mapa y pues la verdad quería ya acabar el mapa si es que se pudiera o en el siguiente episodio, no sé, pero al último no pude así que dije vaya pues voy a jugar Terraria que es un juego que también me encanta y vamos a continuarle donde lo dejamos vamos a hacernos lo posible con estos lingotes de oro, así que vamos a venir al yunque y no sé qué me convendría, a ver tengo, si me hago las botas, me cuesta 30, el peto es 35, serían ya 65 el casco 25 más 35 son 50, 60 la verdad solo me ajusta para el peto, pero no sé si haciendo una espada o algo de oro me haga mejor es decir, si me hago armas de oro voy a quitar más y me puedo hacer una armadura de hierro que me va a cubrir más, vaya pues vamos a probar eso ¿no? a ver el hierro, es que tampoco es que me dé mucha defensa y tampoco quiero eso ahora sí que estoy como en duda, a ver qué armas podemos fabricar con el oro podemos hacer flechas que las vamos a hacer, el arco les dije que no iba a hacer pero por lo que estoy viendo tal vez no lo vayamos a necesitar puedo hacer flechas además de esto de ardientes espada no creo hacer porque de igual forma el ojo de Cazulu es más como para pelear a larga distancia que ahora sí que frente a frente es que no me sale la palabra ¿no? ahí yo como que no me sale así que vamos a fabricar el arco y vamos a hacer lo que sería la armadura de hierro de una vez así que vamos a hacer grebas de hierro, peto de hierro y casco de hierro así que ya vamos super ultra equipados, miren parecemos no sé Iron Man aunque sí ya quedaría bien como Iron Man porque estamos de hierro esto como están viendo acá se puede poner otra armadura así que digamos si tú tienes una armadura de no sé en este caso de hierro te puedes equipar una de este lado que sea de madera y se va a ver la de madera lo cual pues está no sé es para darle un poco más de forma estética al juego y para que te decores un poco más a tu personaje pero yo no le veo tanta utilidad a esta función pero bueno esto ya sería más como para poner disfraces y cosas así así que vamos a tomar todo esto miren tenemos estas flechas también podemos utilizar todo esto pero bueno vamos a hacer flechas de estas de fuego para quitarle más al ojo de Cazulu y a ver si podemos matarlo yo digo que no tal vez no lo pueda matar pero no sé a ver me hace falta antorchas así que vamos a hacernos unas antorchas y también necesito un lugar para pelear contra el ojo de Cazulu ya que tampoco me voy a enfrentar a él así nada más se tiene que planear un poco más la forma en que vas a pelear así que vamos a hacer plataformas de madera unas cuantas en este caso unas 81 vamos a ir a esta parte del mapa y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer como una pequeña estructura aquí ya que el ojo de Cazulu puede atravesar lo que serían los bloques es decir él puede estar por esta zona por aquí y por acá abajo pero yo no puedo pasar así que es una desventaja para mí pero una ventaja para él además de que saca ojos los cuales pueden molestarme pero bueno vamos a quitar esta parte del árbol para que no nos estorbe y vamos a ver si podemos matar al ojo de Cazulu en este episodio espero que sí ya que ya les había dicho que ya quería matarlo porque en otros mapas sí es cierto que luego luego lo logré matar pero en este no sé como que tengo una pequeña mala suerte porque soy el afortunado y no he podido encontrar bastantes minerales o materiales así que bueno se está haciendo de noche de igual forma vamos a seguir haciendo la plataforma para que no nos cause ningún problema a la hora de estar luchando esto ya luego lo voy a quitar porque es mejor hacer una plataforma bien hecha donde pongas algunas cosas como estatuas y cosas así que están súper buenas y he hecho una en mi mundo en el que juego aparte la verdad que queda súper bien pero pues también te costa un poco de tiempo hacer todas esas estructuras pero bueno a mí la verdad pues en estos días ya voy a estar de vacaciones exactamente el día que van a estar viendo este video pues voy a estar en mi posada que es una posada es como una fiesta no es como el último día y hacen como una pequeña fiestecilla en la cual pues vas con tu regalo si es que entras a un intercambio que es donde le regalas a alguien a través de bueno hacen unos papelitos yo creo que ya todos deben de saber esto pero bueno lo explico por si alguien no lo sabe así te hacen hacen como una rifa no ponen papelitos y en cada papel viene un nombre de las personas que quieran entrar en el intercambio entonces pues ya digamos te toca en mi caso me tocó una que se llama Alma entonces digamos a mí me tocó Alma y le tengo que buscar un regalo para ella depende de la cantidad que se haya ahora sí que propuesto en mi caso fue de 200 pesos lo cual pues es un poco alto pero bueno no pasa nada entonces pues espero pasármela súper bien yo creo que me la voy a pasar de lo mejor porque me va a hacer como una convivencia con mis compañeros lo cual me divierte muchísimo así que vamos a tomar el ojo de Cazulu que es este de aquí y vamos a acomodarnos un poco las cosas a ver tenemos pociones aquí de brillo, invisibilidad, flotación, tiro con arco esto nos puede ayudar esto en flotación, octámbulo esto pues ya la verdad pues no la no sé, no es tan adecuado así que vamos a acomodarnos las cosas podemos quitarnos esto esto por acá esto lo vamos a colocar en esta parte y tenemos pociones tenemos de todo ahora vamos a colocar esto también por si acaso y yo creo que ya estamos para pelear con el ojo de Cazulu espero que no me mate la verdad porque estoy viendo que me va a matar y me voy a quedar como que ok y me voy a quedar acá como oh no he prometido vencerlo y no lo he podido vencer así que nada espero poder vencerlo y si no lo me hizo pues que no sé, no se burlen de mí no me hagan bullying así que bueno vamos a esperar yo creo que ya se puede invocar no, todavía no es que ahora sí que la hora en este juego es un poco rara porque ahorita se está viendo como que ya es de noche pero no es de noche entonces es un poco raro así que tenemos que esperar también se puede hacer un reloj el cual te lo puedes equipar y pues puedes ver un poco la hora digamos que dice ahora son las 7 y media ahora son las 8 y así pero la verdad no me conviene porque gastan minerales y para qué voy a gastar minerales en un reloj es decir no le veo mucha utilidad a lo que sea ese reloj pero bueno vamos a esperar a que se haga ahora sí que verdaderamente de noche la verdad que me tengo un poco de nervios porque no sé si lo voy a matar sí o sí entonces no sé hay que ver si la suerte está de nuestro lado o el éxito más bien como siempre digo la suerte no existe pero el éxito sí así que sí le quieres decir algo bueno muy bien ya se ha invocado algo bueno a alguien vamos a tomar esto muy bien vamos a empezar a matarlo si es posible como ven lanza ojos o no me he metido en la peor zona que puede haberme metido es que a veces me equivoco en el joystick sube ahí estamos muy bien tengo que matarlo antes de que se haga de día porque si se hace de día es lo malo ya que se desaparece así que tenemos que matarlo antes de que se haga de noche no no muy bien la verdad no me está quitando mucho y yo sí le estoy quitando bastante espero poder matarlo no sé estoy como ansioso este tiene como dos fases el primero es este ojo que están viendo y el segundo es un poco más diabólico sale como una pequeña boca un poco raro pero está un poco espeluznante la verdad luego en el modo más difícil sale el mismo ojo pero en una versión un poco más mejorada mecánica y tiene rayos láser y sé cuántas cosas la verdad que eso ya lo veremos un poco más adelante por ahora hay que seguir con lo que estamos así que bueno muy bien la verdad que con esa práctica que llevo de mi otro mundo pues la verdad me está sirviendo un poco así que bueno muy bien ya le estoy viendo que sí le estoy bajando bastante lo cual me enorgullece y estoy bastante feliz así que vamos a matar un poco por acá espero matarlo no sé todavía tengo esos nervios de no y si no lo mato que la verdad espero matarlo este cuando lo matas te da bastante oro monedas de oro y además te dan lo que sería de este un mineral endemoniado que es el que les dije una vez en un gameplay que estaba en la mina que cuando tienes mucho puedes hacer unas espadas miren ya se convirtió en su segunda fase este es un poco más fácil porque solamente ahora sí que ya no spawnea de estos chiquitos solamente es este y ya muy bien uff esto ya lo pueden tomar como recomendación miren yo ya he podido matar este y yo pensaba que no lo iban a poder matar con el arco la verdad como bueno yo les había dicho que no me iba a hacer un arco pero era porque próximamente si es que me hago el arma con el mineral que me dé este este boss pues no me conviene quedarme con el arco ya que es un poco inservible a la hora de estarlo usando porque me conviene más usar otras cosas que el arco y además pues tienes que tener flechas y que si tienes diferentes tipos de flechas que también después se terminan tirando muchas en este caso pues yo echo de fuego para quitarlo un poco más ya que se le queda como un pequeño bufo o hechizo ay dios me está matando ahora sí poción y como ven hay una parte en la cual te aparece como unos pequeños segundos que debes de esperar para tomar cosas muy bien moriste ahí estamos somos campeones a ver vayamos a nuestra casa esto recuerden que lo vamos a quitar ahorita está un poco feo ya hemos podido matar el ojo de cazulu me siento orgulloso acá súper estoy en mlg así que bueno vamos a ver que nos ha dado muy bien pues las monedas de oro como lo da siempre semillas corrompidas que son del bioma corrompido de la corrupción las cuales no voy a plantear porque si las planto se va a extender la corrupción y la verdad es un bioma bastante feo es morado pero no me gusta y además aparecen muchos enemigos y 70 de mineral endemoniado así que vamos a cocinarlos en esta parte por aquí si aquí están los lingotes vamos a hacernos unos cuantos tenemos 17 que podemos hacernos con 17 el arco el arco no me lo voy a hacer porque ya tengo el de oro y la verdad el de oro y este de endemoniado solo hay una diferencia de 3% de daño si no es que me equivoco además no sé si salió con no salió con ningún potenciado mejorado ni ahora si que empeorador o no sé como llamarle entonces espada bueno acá aparece la espada la espada está bastante bien por ahora así que no la vamos a hacer pero tampoco sé si hacerla porque puedo hacerme una armadura si no es que me equivoco no pues no no se puede hacer armadura por lo que veo así que vamos a hacernos la espada muy bien espada por aquí si es espada larga no porque esta es la si esta es la espada larga así que tenemos una espada morada ahora y ahora somos super mlg con esta espada quita muchísimo no miren porque siempre me hago la chiquita no es decir me equivoco en todo a ver vamos a ver entonces esta era la espada larga pero de igual forma no aquí no aparece este es el azote de la luz junto a otras espadas y esta creo que se puede hacer una super mega espada pero no se muy bien así que vamos a guardar un poco los minerales que hemos obtenido y la misión esta cumplida hemos podido matar el ojo de cazulu vamos a dejar los lingotes en el lugar que corresponden y vamos a muy bien vamos a dejar esto también bueno tengo 48 y al ultimo no me dice nada así que me voy a hacer el peto de oro ahí estamos y no lo vamos a poner vamos a ir un poco combinados pero para que quede bonito no también me lo voy a quitar así que vamos a dejar este peto no este estos lingotes por este lado ahorita estoy como que no se me da una embolia cerebral y estoy como que confundiendo las cosas vamos a ordenar un poco esto por aquí y bueno flechas las puedo ya dejar en algún lugar aún tenemos otro ojo de cazulu que lo vamos a matar también para ver si podemos obtener más minerales y por acá bueno pues esto ya no se donde dejarlo creo que por aquí se pueden hacer unos maniquíes que quedan bastante bien para guardar armaduras o por lo menos a mi me gustan bastante creo que aquí se hacen si miren aquí están los maniquíes maniquí vamos a hacer dos y vamos a ponerlo aquí así como que en cada habitación vamos a poner uno y ya si quiero tomar una armadura pues ya la agarro entonces vamos a poner esto por acá para que vean como queda la verdad queda bastante chulo es así como que estás viendo otra persona pero es de madera además esta es la armadura de madera así que es un poco irónico y así queda no queda como la armadura ahí entonces vamos a poner también la de hierro ya que pues ya no la vamos a utilizar la ponemos y para quitarla solo presionamos la B y se suelta y podemos ir a recogerla así que lo vamos a volver a equipar aunque la tengo puesta por acá así así es vamos a volver a poner donde estaba ahí estamos y listo pues ya hemos cumplido el objetivo de hoy y estamos no sé llevamos 14 minutos podríamos podríamos ir a explorar un poco el mapa porque lo tengo un poco menos explorado así que vamos a ir a observar un poco como es la naturaleza no mejor voy a ir a es que ahorita de noche no conviene irte a buscar cosas porque se ve todo muy oscuro es más vamos a dejar esta espada de hierro porque ya no la vamos a necesitar es más la vamos a vender esta persona así que nos dan 3 de plata muy bien vamos a guardarlo en el cofre aquí estamos ya tenemos 8 de oro así que eso va bastante bien a ver tenemos por acá algunos conejos es que como les digo se pone un poco oscuro a la hora de explorar de noche así que podríamos ir haciendo otros agujeros para la casa o podríamos ir construyéndola la verdad que prefiero construir la casa en otro episodio porque ahora lo tengo un poco ordenado o tenía predefinido hacer lo que se llama matar al ojo de Cazulu y estoy viendo de que por acá ya hemos llegado a la zona de infierno así que no estamos tan lejos ya de acercarnos a eso el pico está bastante bien y déjenme acomodo un poco las cosas porque tampoco las dejé todas tenemos las semillas corrompidas vamos a dejar un poco de armamento como son las flechas porque miren tengo millones de flechas aquí ya vamos a dejar esto que son las semillas que antes utilizaba como este popote no sé cómo llamarle es una cervatana así y vamos a dejar estas me las puede llevar porque son bastante poderosas esta pues voy a llevar esto voy a dejar el espejo mágico o lo podemos vender si lo vamos a vender porque de igual forma no me conviene tener dos no sirve para nada tenerlo lo vendemos nos dan uno de oro vamos a tener ahora nueve de oro ahora vamos a dejar un poco más en este cofre de la naturaleza unas semillas unas bellotas y ahora vamos a dejar esto por aquí que son minerales o materiales de construcción y yo creo que todo está listo tenemos todo ordenado pociones todo está bien se está haciendo de día así que vamos a ir hacia ese lado a ver qué podemos encontrar hay veces que mientras está miren ha soltado también esto así que no lo llevamos ya en el siguiente episodio yo quitaré eso detrás de sin grabar porque no me gusta decir detrás de cámaras así que vamos a continuarle por aquí miren podemos encontrar muchas estrellas que es lo bueno cuando se hace de día desaparecen todas creo si no es que me equivoco porque yo he jugado un poco en mi otro mundo y si es cierto de que estoy yo un poco explorando muy bien ya viene un zombie vamos a colocar esto por aquí esta espada quita un montonazo miren acá viene otro zombie espero que se pueda ver o si no pues acá estoy matando un zombie aquí estamos viendo un mineral así que nos lo vamos a llevar porque nos puede servir de algo es hierro además así que bueno vamos a hacer como un poco los juegos del hambre y la espada de diamante bueno aunque me está matando más bien el zombie muérete ahí estamos ahora vamos a seguir picando lo que estaba aquí que es el hierro y ya hemos matado al primer jefe la verdad estoy bastante orgulloso de mi mismo no creí ahí que lo iba a conseguir ya que la primera vez que me enfrenté a él fue como que tuve que tener todo equipado de oro y aún así me mató pero era porque era como que la primera vez si saben que la primera vez es como que es algo no sé una experiencia nueva así que la verdad no sabía cómo matarlo pero ahora ya sé cómo se tiene que hacer una pequeña plataforma tienes que tener algunas pociones a tu lado también antes no sabía cómo estaba eso del tema de pociones pero ahora lo sé súper bien así que ahí lo dejé como que súper bien bastante gracioso vamos a utilizar el gancho el bat gancho que queda súper épico ahí estamos y estas zonas son bastante curiosas porque puedes encontrar bastantes cosas aquí están viendo un poco que puedes encontrar bastantes objetos muy bien acá hay otra vasija lo llevamos todo para hacernos millonarios lo bueno es que ya tenemos el espejo mágico y en cualquier momento podemos volver vamos a quitar esto la telaraña que nos puede servir como tela vamos a cruzar miren aquí hay un cofre y tenemos una lanza endemoniada o demoniaca tenemos granadas que vienen súper bien en algunos bosses o jefes pociones frascos y monedas de plata nos lo llevamos todo ahora vamos a quitar este cofre estos cofres son un poco habituales a la hora de despeorar el mundo pero tampoco son así que vaya me los voy a encontrar siempre pero tampoco tienen cosas súper impresionantes son cosas así básicas que te pueden dar como pociones y monedas y distintas armas como la cerbatana que fue la que dejamos en la casa la lanza a veces bueno por lo menos a mí una vez un cofre me dio un boomerang que era de madera y después en un cofre de los que se encuentran en las minas me dio otro pero ese era un poco más poderoso épico y fantástico así que lunete lunete ha llegado así que vamos a ver quién es esa persona por acá debe estar en esta casa si no es que me equivoco o por aquí en esta zona pues la verdad que no veo muy bien está por ahí oh es esa de pelo verde esa de pelo verde te vende un bastón que invoca tierra y hace distintas cosas te vende unas bolsillas que le hacen como que limpiar la zona digamos si la zona está corrompida pues las puedes convertir aún así que en una zona agradable o no sé una zona normal no sé cómo llamarle y pues viene bastante bien en la hora de cuando la corrupción se extendió muchísimo pero cuando tiene la corrupción bastante lejos como en mi caso yo creo que la corrupción está del otro lado del mundo porque estoy viendo que ya he recorrido bastante no he encontrado nada oh miren este es el templo en el cual se convoca o invoca un jefe llamado esqueletron esta es una persona que te dice que no puede bueno ahora dice no puedo dejarte hasta que me liberes de esta maldición básicamente cuando es de noche vienes le hablas y luego te va a decir creo que invocar o no recuerdo muy bien y el personaje se va a como que explotar y muere y entonces sale como una cabeza de un esqueleto mecánico una cosa así y es cuando se ponen las cosas tensas y tienes que matarlo la verdad que yo recomiendo antes de de matarlo espero de que me salga la suerte o el éxito ahora si que ya sería un poco más de suerte porque no existe muy bien este tipo de libros a veces te sale un libro que es de hechizos entonces quiero que me salga ese libro porque si me sale es un poco más fácil tener tu supervivencia así que vamos a colocar esto por acá la verdad me tocó un un templo bastante no sé rarito pero bueno libro libro hasta ahora no me ha dado nada ningún libro así que yo diga vaya me ha dado algo de lo mejor hay un punto en el cual libro libro es que hay un punto en el que llegas y entonces se invoca la cabeza del esqueletron y te mata de un golpe de un golpe así que no sé libro libro o rayos creo que no me va a salir creo que no me va a salir así que bueno espero de que por aquí esté libro libro o rayos no si no está aquí o no mi hacha la he tirado no ahora me tengo que lanzar por ella vamos a hacer unas antorchas a ver recogemos muy bien pues no no me ha salido el libro lo cual pues es un poco de mala suerte ahora sí porque en otros mundos me ha salido muy fácilmente a la hora de entrar la encuentro en estas zonas así que ahora sí que me tocó la mala suerte pero bueno es más fácil vencerlo cuando vas al infierno y recoges un mineral que es no recuerdo muy bien cómo se llama pero cuando lo tienes es bastante poderoso es una piedra infernal no sé cómo se llama pero bueno aquí dice bueno esta te ofrece tres opciones que es tienda cerraria y estado en el estado te dice como que tu mundo está corrompido en este caso por un 2% deberías esforzarte eso pues ya no le hagas caso porque es un solo 2% pero es obligatorio eso y aquí te venden semillas de cestpet que son estas semillas de aquí estas naturales te venden también lo que serían los polvos de purificación que son los que les digo que los tiras en la zona corrompida y se hace una zona normal girasoles bellotas y el bastón de tierra que es el que les digo que ahora sí que consume maná y invoca un bloque de tierra lo cual pues a veces viene bastante bien a la hora de estar explorando digamos estás en una zona y digo voy a hacer una plataforma y invocas un poco de tierra por ahí así que bueno ya se me cansó un poco la voz es que me quedé ahí con un aire estaba como así ya me andaba muriendo bueno pues hemos encontrado una lanza hemos matado al ojo de Cazulu ya voy a ordenar esto yo después vaya y yo activo el espejo y yo creo que para el siguiente episodio nos vamos a poner a hacer un poco la estructura de la casa así que nada espero que les haya gustado se la hayan pasado súper bien que siempre la intención estoy viendo que tira partículas no sé si lo están viendo unas pequeñas burbujas y pues vamos a ver si también para otro episodio podemos matar de nuevo al ojo de Cazulu ya que tenemos otro ojo invocador en esta parte ya que nos han salido en algunos cofres además de que también tenemos que ir a fabricar uno para que sepan más o menos cómo se hace así que nada recordemos que estos videos hacen mucho por diversión que se la hayan pasado súper bien y que si puedes dar un like comentar o compartir el video se agradece muchísimo y que nos vemos hasta el siguiente video del canal un saludo muy grande nos vemos adiós